Camila es una modelo argentina de 21 años y es la hija de la actual novia de Al Pacino. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio fue visto de vacaciones en Italia junto a su nueva novia, la modelo argentina Camila Morrone. Portales web como TMZ y Daily Mail han publicado fotografías de la pareja en su reciente estancia en Italia. Desde finales de 2017 se vinculó al actor de 43 años con la argentina, de 21 años pero hasta ahora se han dejado ver más en público. It's Italy y Can't Be Dramatic. Una publicación compartida de Camila Morrone, arroba Camila Morrone, el 5 de agosto, 2018 a las 5 y 27 pdt. Leonardo DiCaprio es famoso por sus romances con modelos que han incluido a Gisele Bundtchen, Tony Gahr, Lorena Rae y Nina Agdal. Pero, ¿quién es la nueva conquista de DiCaprio? Camila Rebeca Morrone Polak es actriz y modelo. Nació el 16 de junio de 1997 en Buenos Aires y desde 2003 vive en California. Su madre es Lucila Polak, la actual pareja del actor estadounidense Al Pacino. Camila ha aparecido en publicaciones como, Vogue Turquía y México, y ha desfilado para firmas como Topshop. Una publicación compartida de Camila Morrone, arroba Camila Morrone, el 24 de abril, 2018 a las 2 y 37 pdt. Actuó junto a James Franco en la cinta, Vogue Turquía. En su cuenta de Instagram tiene 1,3 millones de seguidores y ha compartido, recientemente, fotos de su viaje a Italia, aunque en estas, no aparece DiCaprio. Una publicación compartida de Camila Morrone, arroba Camila Morrone, el 4 de agosto, 2018 a las 18 pdt. Fuente, El Universal.